Bajamos, ¿eh? ¡Vamos! Mañana me voy pa' Sibaricú Mañana Una anciana se cayó Mañana De los saltos de una iglesia Mañana Una anciana se cayó Mañana De los saltos de una iglesia Mañana No soy zona de los pies Mañana Porque caigo de cabeza Mañana Mañana me voy pa' Sibaricú Mañana Mañana me voy pa' Sibaricú Mañana Mañana O sea, dentro del canario Con el septeto santiagero En el patio de mi casa ¡Añada! Tengo una mata de almendras ¡Añada! En el patio de mi casa ¡Añada! Tengo una mata de almendras ¡Añada! Como un letrero que dice ¡Añada! El que no sabe qué aprender ¡Añada! Mañana Me voy pa' Sibaricú Mañana 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 Me voy pa' Sibaricú Mañana Yo vengo de Calimete ¡Añada! Pase por mi Bajo ayú ¡Añada! Yo vengo de Calimete ¡Añada! Pase por mi Bajo ayú ¡Añada! Voy a buscar a mi negra ¡Añada! Que vivo en Sibaricú ¡Añada! Me voy a otra Sibaricú ¡Añada! Me voy pa' Sibaricú ¡Añada! Me voy pa' Sibaricú ¡Añada! Y llevo En tres Tres por uno Fernando de Huar Habla Fernando Acaricia, acaricia ¡Qué rico! Tres por uno ¡Añada! Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy Una vieja y un viejito se bañaban en un ponzo Una vieja y un viejito se bañaban en un ponzo Y la vieja le decía que viejito más sabroso Yo me voy con mi vida para bailar el rico sol Mañana me voy con mi vida para bailar el rico sol Cuatro puntas, cuatro tiene la bahía Cuatro tiene el mayuelito que me regaló María Mañana me voy con mi vida para bailar el rico Mañana me voy con mi vida para bailar el rico Mañana me voy con mi vida para bailar el rico sol Llegaron las plantas José Alberto el Canario Y de liebre, suplen 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 ¡Gracias! Oye, qué rico, bien sabrosito Mañana, mañana, mañana me voy Voy a buscar mi negrita Mañana, mañana me voy Sopla que no hay viento Mañana me voy Mañana me voy Y sacuda lo que tiene arena Mañana me voy Para ti, vale Mañana me voy Bueno, Fernando Empágalo, muchachos Que nos vamos mañana Mañana me voy Para ti, vale Mañana me voy Nos vamos de rumba Muchachos, ¿están de acuerdo? Mañana me voy Para ti, vale Mañana me voy A gozar Sí, señor Mañana me voy A I A A A Gracias.